Denuncian a David Rasero por haber entregado contratos a donantes de la campaña de su tío a gobernación del Cesar, cuando era presidente de la Cámara. La acusación la hizo el concejal electo de Bogotá, Daniel Briseño, que acusó al representante de favorecer a personas que aportaron dinero a José Luis Mallorca, que fue aspirante a la gobernación de Cesar cuando dirigió la corporación. El representante a la Cámara, David Rasero, del Pacto Histórico, estaría involucrado en un nuevo escándalo, tras la denuncia que hizo el concejal electo de Bogotá, Daniel Briseño, que el lunes 13 de noviembre acusó al parlamentario de beneficiar a los donantes de la campaña de uno de sus tíos, José Luis Mallorca, a la gobernación del Cesar, justo cuando ocupó la presidencia del ente legislativo. A través de su cuenta de X, el cabildante elegido por el Centro Democrático, que en las elecciones del 29 de octubre sacó 49.894 votos que le dieron una curul, acusó al congresista Rasero de entregarle contratos a tres personas que aportaron a la campaña Mallorca, en el periodo en el que fue presidente de la Cámara, entre el 20 de julio de 2022 y el 20 de julio de 2023. Las tres donantes de la campaña de José Luis Mallorca, tío del representante David Rasero a la gobernación del Cesar, recibieron previamente contratos por parte de David Rasero cuando éste era presidente de la Cámara de Representantes. ¿Carucel? ¿Coincidencia? Se preguntó Briseño en su perfil de X en un mensaje que generó toda una controversia. Las tres contratistas sumaron vinculaciones por el orden de los 94.916.666, según se pudo acotejar con los documentos divulgados por Briseño. ¿Quiénes son los contratistas de la polémica? En su denuncia, Briseño relacionó como primera contratista a Línea María Torres, Venezuela, que tiene dos contratos con la Cámara, que en total suman 54.373.333 para hacer pedagogía ciudadana. De acuerdo con la evidencia que presentó Briseño, los contratos los firmó justo cuando era Rasero presidente en la Cámara de Representantes. Revisamos los informes y encontramos que la gran mayoría de esa pedagogía ciudadana se hizo desde Valle de Bupar, lugar principal de influencia política del tío de los presentantes David Acero. Mencionó el concejal electo en su cuenta de X referente al caso, en el que agregó que a la contratista la Cámara le pagó para hablar en favor de las reformas del gobierno. Según Briseño, en su investigación, Torres Berrizora trabajó para el Centro Nacional de Oncología, del cual Mallorca era dueño, y que según varios reportes le quedó bebiendo plata a varios médicos oncólogos. ¿Coincidencia? Reiteró Briseño en su acusación. En los reportes de campaña aparece un aporte subió de 10 millones de pesos. Por su parte, la segunda contratista es Zaira Medina Trujillo, que según los documentos tiene un contrato por cuatro veces con la presidencia de la Cámara por 10.333.333, justo en la época en la que Rasero era presidente. Entre sus funciones, su labor es la de comunicarse con la ciudadanía a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp y correo electrónico. De acuerdo con los reportes, dio 17.600.000 a la campaña. Y la tercera mención es María Eloisa Araújo Morón, que fue contratada por Rasero. De acuerdo con los documentos reportados por Briseño para brindar acompañamiento y política económica a los procesos legislativos. Servicios por lo que deben go 30.250.000 pesos. Al igual que las otras dos mujeres tienen un común, que fue aportante de la campaña de José Luis Mallorca, que obtuvo apenas 2.390 votos al lanzarse por el partido La Fuerza de la Paz, en su caso con 10 millones de pesos. ¿Qué diría el David Rasero de hace unos años si algún político de la derecha no hubiese dado contratos a tres personas que después aparecieran como únicas donantes de la campaña del tío de ese político de derecha? Sería un escándalo. El doble Rasero continúa, señaló Briseño. Por el momento no se conoce respuesta al congresista David Rasero sobre estos señalamientos que ponen en duda su gestión frente a la corporación cuando fue elegido como parte de los acuerdos establecidos del inicio de la legislatura.